¿Cómo es la gente? Vamos a tirar reina. Coño, pero ¿dónde vas, pues? Yo no, mira, la vi moviendo la palma. ¿A ti, qué? No, no la muevas para acá, no, es que nos vamos entonces para allá. Vamos a seguir, vamos a seguir. Mira el pescado, vamos a mirar el pescado, vamos a mirar el pescado. Mira el pescado, mira el pescado, mira el pescado, mira el pescado, mira el pescado. Uy, sí. Ve el anaranjado que se ve ahí. Papi, mira, ahí hay uno blanco y uno anaranjado allá adelante. Vamos a darle, vamos a darle rápido. Para que lo alcancemos. Ahí vienen, ahí vienen, papi, vienen. Mira, 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 ve, ve. Ay, mira, cuatro. Mira, 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 mira. A ver, que se van a dar un beso. Ya la reina dijo que se van a dar un beso. ¿Lo haces caer o yo? No, ahí no, ahí no porque se cae. Los niños chiquitos no van a ir a... No, 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 señor, le dije que no. Lo voy a tirar para el agua para que lo coman los que caen. ¿Qué? Ya, David, ya vas a empezar. Ya. ¿Qué tal? O sea, hay nata onda, la parte es que no se vea onda por las matas. Sí, es que está onda, está onda. Ay, mira, este pañuelo ahí. Papi, llévate los pescados. Sí. Y ahora, reina. Es para estar cerca de mucho los villas, loca. No, 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 no. No, no, no.